Bueno, muy buenos días para todos. El fin de semana, esta Semana Santa, les tengo que decir que fue, si bien es cierto para todos los prestadores no fue ideal, pero sí fue positivo en cuanto a la ocupación hotelera. También, para que nuestros colegas no se resientan, voy a dar algo en especial. Fue casi un promedio de un 75% en cuanto a las ocupaciones hoteleras y en cuanto a los restaurantes. No así en agencia de viaje, el público fue más específico a través de, que vino de formas particulares, pero Catamarca sí la vi bastante visitada por gente naciente de afuera y que fueron los turistas genuinos, que a nosotros eso es lo que nos interesa, ¿no? Eso es muy importante. Si tomamos como a nivel nacional, también hemos tenido un incremento con relación a lo que fue Semana Santa, aproximadamente con relación a la Semana Santa anterior, de un 6%, según nuestros controles y nuestras estadísticas. Así que lo veo bien, lo veo positivo en cuanto a lo que ha sido esta Semana Santa, ¿no? ¿La actividad se reflejó en el interior provincial? Sí, desde luego, desde luego que los puntos más visitados fue lo que fue Antofagasta de la Sierra, si bien es cierto, ustedes saben que Antofagasta con el tema de la puna, la fiesta de la feria de la puna y eso, y Fiambalá con todo lo que es el tema de las termas y el turismo religioso. Ahí es donde quiero puntualizar, fue bueno y fue bueno que todos empecemos a trabajar y sepamos en qué fiestas tenemos que trabajar más y eso. Fue muy importante porque esto en cuanto al turismo religioso fue positivo, ¿no? Ahora, de los puntos principales, ¿cuáles fueron los máximos que llegaron a la provincia de Catamarca, digamos? ¿De qué provincias? No, vos sabes que siempre tiene una tendencia a lo que es provincia de Buenos Aires, después empieza todo lo que es centro, pero fue prácticamente el mayor porcentaje fue la gente de Buenos Aires, los demás fueron de las provincias vecinas, ¿no? Ahumar, en relación a esta chequera que lanzó el gobierno de la provincia, ¿cómo la ve? ¿se está trabajando? ¿qué opinión tiene el TED? ¿se la utilizó? ¿se la utilizó? ¿están promocionando? Bueno, yo lo había dicho ya en notas anteriores que el programa CAN, si bien es cierto, está bien establecido, está bien creado, lo que yo siempre lo estoy discrepando, que no es una solución para el turismo, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, es para mover el turismo interno, pero tiene que ser más estudiado, no haberlo lanzado en forma improvisada o electoralista, que lo dije, no me voy a rectificar de lo que había dicho. Así que bueno, en línea general, el panorama para nosotros, para nosotros como agencia y eso de forma particular, no hemos tenido ningún tipo de consulta, ¿no? En lo que hace al programa CAN. Sí, porque había algunas quejas, algunos intendentes, que la Junta, el Rodeo, que aparentemente la chequera o no tenían como destino precisamente esos lugares, trabajaban más allá. No, es que por eso vuelvo a decir de nuevo, chicos, no se puede improvisar, esto tiene que estudiarse en el conjunto, tanto los creadores como fue la Secretaría de Turismo, el sector privado lo tiene que estudiar, evaluarlo, para que nosotros tengamos, no es cierto, un resultado positivo de parte de todos. Pero la verdad que si a las agencias de viaje le vienen a consultar, nosotros no tenemos ningún problema por ofrecer lo que es el Rodeo, las juntas, todo. Así que en eso quédense tranquilos.